Empleados y ejecutivos narran cómo se produjo el siniestro. Nosotros estábamos ahí llenando fundas de viveros y José venía de allá para acá y nos paramos a hablar y entonces cuando yo miré para atrás vi un húmito blanco que salió y cuando yo le dije José, pero mire que húmito blanco está saliendo de la leña y cogimos para acá y cuando vinimos a ver ya la candela venía de abajo para arriba subiendo. ¿Qué pudo provocar esto según ustedes? No les decía, eso como un calentamiento del mismo signo. ¿Eso es prácticamente la leña? Sí, la leña solamente, más nada. Puntiel aclaró que aún el siniestro no ha podido ser sofocado. Lo que se presume es que fue solo por el caliente, que por la cantidad de biomasas que había que se incendió solo, porque ahí no había instalaciones eléctricas. ¿Qué es la biomasa? Es un producto que se utiliza para, que es la misma función que la leña. Ok, ok. Entonces se está investigando las causas. Hasta el momento sí se está investigando. ¿Cómo fue la reacción por parte del cuerpo de bomberos? ¿Pudo llegar a tiempo? Sí, yo misma llamé al 911. Primero vino un camión, luego se tuvieron que pedir refuerzos. La información que tengo es que se fueron en la madrugada y todavía está encendido. ¿Todavía se sienten las pérdidas ya para esta empresa? ¿Qué representan? Bueno, pérdidas millonarias. No sabía cuantificar exactamente la cantidad, pero había una gran cantidad. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.